... ...lazos rojos, globos, pegatinas y chapas... ...es 1 de diciembre, día mundial contra el SIDA... ...todo un símbolo en la lucha contra una enfermedad... ...que en los últimos años ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo... ...este es el aspecto que presentaba hoy la madrileña Puerta de Alcalá... ...el Ayuntamiento de Barcelona... ...o esta Universidad Maña con el crespón rojo en su fachada... ...para combatir la enfermedad, información y prevención son las armas más eficaces... ...por ello, campañas como la del Ministerio de Sanidad... ...llegan durante estos días a los ciudadanos. Este Día Mundial contra el SIDA sirve también para mostrar... ...todos los avances y técnicas registrados en el tratamiento de la enfermedad... ...como el lavado de semen, que permite a hombres infectados tener hijos... ...así nos lo explica uno de ellos. Y ahí iniciamos todo el proceso de lo que fue en ese caso, en mi caso... ...fue dar el semen y que ellos realizaran todo lo que era la limpieza del semen... ...pues para dejarlo libre del virus de VIH. Pese a todo, aún queda mucho por hacer... ...pues los expertos alertan del incremento de casos en menores de 20 años. La prevención es aún la asignatura pendiente... ...así que ya lo saben, hoy, todos contra el SIDA.